Bueno, estamos haciendo las escenas fotográficas ya para finalizar nuestro paseo aquí en Campo de Marte. Ahí estamos ya rumbo a la casita después de este paseo. Ahí está, Caelito, mirando ahí. Acá el monumento, ¿no? Aquí este es el derecho, la nación de los defensores. La nación de los defensores. Aquí en este Campo de Marte, distrito de Jesús María, ¿no? Ahí están las aves residentes aquí en Campo de Marte. Aquí están dando sus brincos. Ahí está. Así es, así es nuestro querido Perú. Perú, la nación. La nación de nuestro hermoso Perú. Perú. Ahí estamos. Siempre, siempre acompañados de las aves. Bueno, con esto finalizamos este episodio de motivo de onomástico, de Caelito, el príncipe anterpino, futuro heredero de mi canal, de YouTube, el anterpino de oro. Bueno, conjuntamente con Jefferson Neider, el popular Cala Pupín. Bueno, con estas imágenes nos despidimos y damos por concluido nuestro reportaje. Les hablo de Suddigi, Godito Martel Palomino, para nuestro canal de YouTube, el antarpino de oro. Esto va y va y como les decía, ¿no? Ojalá que nuestras autoridades lo mantenga en buen estado, lo den el debido tratamiento a estos parques, la debida conservación. Porque de esta manera aumentamos la limpieza, la disciplina, ¿no? Eso debe existir en todo, en todo. Yo invoco desde este canal, que seamos muy disciplinados en la limpieza y evitemos, pues, ensuciar nuestra ciudad, ¿no? Hay que mantenerlos limpios, las basuras, llevarnos a nuestra casa. Así como lo traemos, evitemos la contaminación ambiental, ¿no? De lo cual mucha falta nos hace. De esta manera, también, pues, tratar de fomentar todo lo que es nuestra cultura y nuestra geografía, flora y fauna, gastronomía de nuestro querido Perú. Les habló su DJ, Godito Martel Palomino, para nuestro canal de YouTube, el antarpino de oro. Bye, bye.